Desde el municipio de General Pedro María Freyte seguimos trabajando, ha llegado la alimentación, un resumen de lo que hemos hecho hoy, nos llegó un equipo de 40 caballos que va a ser colocado en el sector 5 para regresar el agua potable de nuestro municipio. Igualmente, bueno, estamos haciendo compras para servicios públicos y todo lo que declaró nuestro director de servicios públicos, el MIA podemos estar entregándoles material suficiente para la limpieza de nuestro municipio. A los proveedores de nuestro municipio, los empleados, estamos sorbentes, no le debemos a nadie, estamos pagando hoy toda la deuda de la alcaldía del municipio Freyte, a pesar de una guerra económica, a pesar de una extorsión que nos estaban haciendo del imperio hacia acá, nosotros estamos cumpliendo aquí en este municipio y así como estamos nosotros, transformando nuestro alcalde en el estado de Osatras, resolviendo los problemas del día a día. Seguimos trabajando en los servicios públicos y seguimos trabajando en el funcionamiento del agua de nuestro municipio. Recursos que se meten en el hidráulico que lo estamos haciendo en el municipio Freyte. Hoy nos llegó la bomba de 40 caballos que va para el sector 5 y todo lo que nos toca hacer. Ahí tenemos una bomba de 125 caballos que va para el pozo número 8 de la batería de pozo de hidrocarina. No falta nada más el cable y la juguería, lo vamos a resolver esta semana y esta semana hicimos compra de alimentos, gandolas que nos están llegando, que estamos cargando ahorita y el día de mañana y carnavales va a haber fiesta y va a haber la Feria de la Alimentación por todo este municipio.